Para que se limpa el peso del checho De corazón Va a mierda Va a mierda y explota Señores, es todo lo que sucede Después que el cual tiene una noche De otra, de todo Y voy a hacer, voy a hacer como canta Me da palabras para la pantalla Justamente lo sé No, no, no No, no, no Adiós Adiós Ahora que se sale de línea aquí adentro Ya está la radio Prefiero estar dormida que llena De tanto que me duele Como quisiera Que tú me vieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirando Inolvidable Inolvidable Enolvidable Adiós a la campanera yo he sufrido tanto por tu ausencia desde el día hasta hoy aunque tengo tranquila mi ausencia sé que pude haberlo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad no 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 no